¿Qué es el cambio de gobierno? 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 El Estado presentó una iniciativa de ley sobre las remuneraciones de los servidores públicos, el cual busca que nadie pueda ganar. ¿Qué es el cambio de gobierno? Más que el gobernador o el presidente de la república. Información de El Heraldo de Tabasco. Fotografía de arroba adam barra baja augusto anímate. A comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.